La opinión de... ¿Qué tal cómo le va? Qué gusto saludarlo nuevamente. Como se temía, todo un tiroteo político desató la detención de la pistola. Apodo de Sergio Smith Sandoval, a quien el gobierno federal considera el operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y productor y distribuidor de metanfetaminas. Y que se supo, la Fiscalía General también lo investigaba por la desaparición de un regidor en Puerto Vallarta y por considerarlo la cabeza del autogobierno delincuencial en los penales de Puente Grande. Su detención la semana pasada, pues, causó conmoción en las élites de Guadalajara. Y es que hasta la semana pasada, el considerado el objetivo 101 de los delincuentes más buscados en México se codeaba con políticos de todos los colores, con empresarios y con famosos en fiestas, restaurantes, oficinas públicas y eventos públicos y privados. Hasta hoy, los más afectados han sido los dirigentes y políticos y gobiernos del Partido Movimiento Ciudadano por la aparición de familiares del detenido en sus nóminas. Pero hay que decirlo, su red era amplia y alcanzaba también a figuras del PRI y del PAN. Y a sus más altos mantos, en particular, el sexenio pasado. Por eso, entre tanta zozobra, nerviosismo y señalamiento entre políticos de todos los partidos, como ciudadanos, nos toca exigir un deslinde imparcial de responsabilidades. Que no se dé un uso faccioso de la justicia, pero también exigir el desmantelamiento de estas redes de complicidad con la delincuencia organizada, que se dan desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Por su atención, gracias. Soy Jaime Barrera. Hasta la próxima.